Hola amigos, hoy les quería compartir un juego de herramientas que me compré un set de destornilladores del supermercado Lidl. Están viendo las descripciones, no hace falta que repita, tampoco quiero que se alargue mucho el vídeo, son de 32 piezas y la calidad. Voy a dejarlo un momento, unos segundos, para que ustedes lo lean. No quiero estar repitiendo lo que está escrito y ahora voy a proceder a voltear para que vean las características de cada destornillador y las medidas. Ahí les dejo, voy a acercar un poco más la cámara para que puedan leer más detalladamente, por si quieren comprar y ahora procederemos a abrir. Vamos a normalizar la cámara, pueden hacer un stop en el vídeo y pueden ver las características técnicas del destornillador. Vamos a proceder a abrirlo. Estos destornilladores yo ya lo había tenido, me salieron muy bien, algunos se me perdieron, otros tuve que regalarlos. Y más que todo por eso volví a comprar, porque no tengo el juego entero. Bueno, ahí se ha caído el clip de seguridad, pero esto se vuelve a poner. Vamos a abrirlo y vamos a ver un poco los destornilladores. Vienen varios tamaños y para el precio que tiene no es tan caro. Ha costado 7.99, incluido impuesto, que es del 21% fuera de producto, porque sin el impuesto vale 6,60€. Tiene también los adaptadores para las puntas. Vamos a quitar uno de ellos. Viene bien, es un juego muy completo, que por 7.99 viene bien, no es tan caro. Como ustedes pueden estar viendo, vienen varios tipos, plano, estrella. Este tipo de estrella viene bien para los circuitos eléctricos, por ejemplo, material eléctrico como contactores. El estrella no es un estrella normal. Y al otro lado, en la parte de la tapa, también vienen destornilladores pequeños, que pueden servir para diferentes tipos de trabajo. Simplemente les quería compartir esto. Yo he comprado y madurado, y hay muchos de ellos que se me han perdido, como les decía al principio. Algunos he tenido que regalarlo, algún conocido, porque para el precio que tiene, tampoco uno no puede estar pensando en quedárselo muchas veces. Hay gente que necesita, pues se le da. Bueno amigos, simplemente quería compartir esto. Voy a acercar un poco más el destornillador. Ustedes mismos lo pueden ver. No voy a sacar todos los destornilladores, porque el video se alargaría y no es mi intención. Voy a dar la vuelta. Voy a acercar. Ustedes mismos lo pueden apreciar. Si quieren ver más detalladamente, se ven las características del destornillador. También aquí la marca y las puntas que vienen. Puede ser que esto está al revés. Vamos a enderezarlo. Una vez enderezado, pues ustedes mismos ven el tipo de puntas que vienen. Las letras. Aquí está el siguiente kit. Y el adaptador o destornillador para esas puntas es este que se ve. Bueno amigos, simplemente les quería compartir esto. No hay mucho que mostrar aquí, por si ustedes lo querían comprar. Aquí también vienen algunas descripciones más. Pueden verlo. Pueden poner stop en el video y verlo más detalladamente. Me gusta que viene en un estuche para poder guardar los destornilladores. Así no están dando vueltas. Porque muchas veces se terminan perdiendo por el desorden. Vamos a dar la vuelta. Bueno amigos, simplemente les quería mostrar esto. Y eso es todo. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Gracias por ver el video.